Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les traigo un problemón que podemos resolver juntos, o tratar de resolver al menos. ¿Sabía usted que en México, en toda la República Mexicana, se generan más de 70.000 toneladas, ¿sí me oyó usted bien? 70.000 toneladas de basura al día. Imagínense, al día, a ver nomás la cantidad de basura que generamos. Y esto está dividido, por ejemplo, en el Distrito Federal, ahora CDMX, 17.000 toneladas. En el Estado de México, 8.200. En Jalisco, 6.500. En Veracruz, 4.400. En Guanajuato, 3.700. En Tamaulipas, 3.100. En Nuevo León, 3.000. Imagínense ustedes la cantidad de basura que estamos generando todos los mexicanos. Hay que empezar a tirar menos, pero sobre todo vamos a empezar a tener prácticas para que la basura no se convierta, eso es, se convierta en un foco de contaminación, porque además se generan ratas, jucarachas, todo lo que se le ocurra, porque todo se descompone, mezclamos todo. Vamos a empezar separando la basura. Ya sé, ya sé lo que me van a decir. ¿Para qué la separamos si llega el camión de la basura y ahí la juntan todas? Pues fíjese que no. Ya están diciendo que ahora era una campaña para que la basura también se separe en los camiones de recolección. Esto nos lo dijo aquí en la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mi querida amiga Lisa Cherminsky, que está haciendo una campaña especial para esto. Pero hay algo importante. Dicen, tiene usted la basura en el basurero. Ahí le va algo que yo no sabía. Resulta que en la mayoría de los casos, hay excepciones, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, el único que gana y que tiene sueldo es el chofer del autobús. Todos los pepenadores no tienen sueldo. Viven, como dicen ellos, de la pepena y la propina. Entonces, por eso es que muchas veces se desaparecen los botes de la basura de la calle, pues porque a ellos no les conviene. Ahora, nosotros como ciudadanos podemos juntarnos con nuestros vecinos porque lo mismo pasa con los barrenderos. Los barrenderos son voluntarios, ¿sabía usted eso? Nada de que les pague el municipio. Quizás consigan un uniforme y su bote lo tienen que comprar, pero ellos tienen que recolectar la basura. Los barrenderos recogen las casas y luego los llegan a los camiones. Todo es la pepena y la propina, pero vale la pena cuidarla porque es nuestra propia salud. Y nosotros en casa podemos hacer varias cosas. Primero, antes que nada, separe su basura. La basura orgánica, por ejemplo, si tiene pedazos de cáscara de plátano, de manzanas, de lo que está separando del higo, porque ya sabe el enemigo, pega el higo y al amigo el durazno. Si tiene usted separada la cáscara del higo o las cáscaras de huevo, póngalas juntas en tierra y eso se va a convertir en una composta. Cheque usted en internet porque hay muchas campañas de composta donde se utilizan estos residuos orgánicos que van a servir, por supuesto, para abono, para sus plantas y para muchas otras cosas. No las deje nomás encima porque todos crean moscas y basura, pero utilícenlas así. Después, vaya usted a hacer sus compras con su bolsita. Una buena bolsita, no estas verdes horribles que nos han vendido, que se rompen cada rato, o las azules que nos venden los supermercados para negocios, sino cómprense su bolsa de basura del mercado. Usted también, compadre, ¿a poco le da pena salir a comprar su 12 con una bolsa del mercado? No le dé pena, más vale, porque esas no sirven, aguantan y aguantan y aguantan. O sea, eviten que tengan que utilizar basura en general las bolsas, hombre, no todas las bolsas son reciclables, entonces aprovechen esas para no hacerlas. Otra cosa importante que tenemos, aparte, reciclar, ya saben. Por ejemplo, compadre, si usted se va de juerga con sus compadres y tienen un montón de 6 y de 12 y de 18 y de todos, utilicen las latas esas, guárdenlas, aplástenlas, sepárenlas y todo ese material de aluminio es reciclado y se puede hacer para muchas cosas. Si usted le da flojera, júntenlos y va a haber gente que se la va a comprar o llévenlo a algunos supermercados que en toda la República hay un lugar donde reciclan las latas, igual que las botellas, el PET, de la cosa esta, del agua que ahora todos tomamos agua purificada. Y si no, pues mire, hay otra cosa importante. Si usted va a comprar su café diario, ahí es donde vaya a comprarlo en su casa por no tenerlo o donde esté, llévese su taza, lávela y ya no está contaminando. Otra cosa importante, reflexiona antes de comprar. Si no le va a servir, mejor lo compre porque luego hay un montón de desperdicios que estamos teniendo. Componga las cosas. Que si se les compuso, pues no sé qué, el microondas, se les compuso la plancha, trate de encontrar dónde las arreglan. Y también, por ejemplo, si sus zapatos ya se le camina a uno como chango y entonces, o como pato, y el tacón se le empieza a desgastar, vaya con el zapatero. En todos lados todavía hay zapateros que le cambian sus tapas. A los tacones de las chicas que son altísimos se los cambian porque pues esos se van desgastando y no compre zapatos nuevos y luego los tire. Ahora, lo que no le sirva, véndalo, porque otra gente sí le puede servir. O regálelo. Hay un montón de cosas que podemos ir haciendo para que no queremos tanta y tanta basura. Compra usado y vende usado. Pues, total, hay algunas cosas que están perfectas y que dicen, ya no la quiero, quiero cambiar de modelo porque vivimos en una sociedad, perdón, que genera una cantidad de suciedad espantosa porque vivimos pensando en lo superfluo. En lugar de comprar lo que no necesita, mejor vea quién lo tiene, busque las subastas, le ayuda a la gente que quiere vender y usted se consigue las cosas. Hay un montonal de cosas que podemos hacer. Organícese con sus vecinos porque dice, es que yo tengo que dejar la basura en la calle porque me voy a trabajar y resulta que no la puedo tirar a lo que pase el camión de la basura. Póngase de acuerdo con su barrendero, con su pepenador de la cuadra o con su vecino que sí está o que sale en diferentes horas con la señora y dígale, oiga, no se agachen, lleven una manita, ¿no? Porque yo quiero tirar mi basura también bien y que el camión se la lleve. Recuerden, son más de 70 mil toneladas de basura diaria que se generan en nuestro país y en toda la República, no nomás aquí en la Ciudad de México. Vamos a juntarnos y a tirar la basura como debe ser. Gracias. Ah, por cierto, si le gustó, denle like y suscríbase al canal. Gracias.